¿Qué es la que hay familia Lucha Libre Online? Esta que le habla Lianis Madero y me invitaba. Lara Dominet Gris, ¿cómo te encuentras? Sumamente emocionada con esta nueva contratación de la GCW. Sumamente confiada, porque he sido una persona que entiendo que me he preparado. No está solamente para demostrar que yo soy el nuevo rostro de la Lucha Libre puertorriqueña, sino que también estoy trayendo algo distinto. Cuéntame, ¿por qué has dado mucho de que hablar el año pasado? Y este año estoy 100% garantizada de que vas a dar el doble y el triple en todo esto que tiene que ver con la Lucha Libre. Pero cuéntame esa triple amenaza que acaba de ocurrir en esta conferencia de prensa por el campeonato junior completo. ¿Veremos a Lara como la primera campeona junior completo de la GCW? Bueno, dejándonos llevar por el físico, yo creo que ellos están en bastante desventaja. Y contestando tu pregunta, sí, desde la última vez que me entrevistaste, aquí estamos 17 libras menos en grasa, 10 libras más en musculatura. Creo que nos estamos preparando y sin darme cuenta me estuve preparando todo este tiempo para este encuentro. Así que lo que les puedo decir es a ellos que se cuiden, ellos que entrenen, ellos que coman, porque no va a ser fácil el 25. Yo no creo que yo tenga otra cosa más al respecto que decir porque ya ya lo he dicho todo. Así que muchas gracias, glamurosa como siempre, me encanta. Así que esto era todo para Lucha Libre Online, el metro y el cárcel.